Fíjense, aquí tenemos una pregunta, ¿cómo hemos utilizado el cereal? Pues hagan ustedes de pronto remembranza o las personas que ya no lo han consumido, ¿cómo lo consumían cuando lo compraban o cómo lo están consumiendo actualmente si lo siguen comprando? La mayoría de nosotros, pues por lo general, ¿qué hacíamos? Servíamos un vaso de leche, nos tomábamos el juguito de naranja de pronto para la vitamina C y nos servíamos un buen plato, en este caso de cereal, con bananito o con algo de fruta picada y le poníamos leche, ese era un desayuno muy común sobre todo para mandar a los niños, a los adolescentes, inclusive a los adultos que están en épocas universitarias y ese era su desayuno y muchas veces sigue siendo parte del desayuno de la mayor parte de diferentes familias, de diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema de desayunar de esta forma? Que si nos damos cuenta, lo único que estamos consumiendo en ese desayuno son carbohidratos, ahí no estamos usando proteínas, no estamos usando grasas, solamente estamos usando un plato que tiene convergencia molecular. Este ejemplo ilustra muy bien lo que es la convergencia de moléculas, lo que nosotros denominamos la convergencia molecular, que es lo que lleva a la mayor parte de las enfermedades del adulto. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Bueno, los cereales, desde hace algunos años, ya podemos hablar más que todo como de unos 50, 60 años, se vienen consumiendo como costumbre en el desayuno o como costumbre, por ejemplo, en la cena. Estos cereales, generalmente, los primeros eran hojuelas de maíz infladas o hojuelas de arroz infladas y se vendían efectivamente en cajas y se vendían precisamente para consumir con algún tipo de bebida. En este caso, pues en su mayoría era leche y se mezclaba o se le daba sabor en su momento con algo de fruta. Los primeros cereales que se hicieron, pues se hicieron con hojuelas de maíz. Esto básicamente se hizo en Norteamérica, fue uno de los que comenzó con sus cultivos de maíz y se extraían precisamente las hojuelas para hacer hojuelas de maíz infladas, que eran los primeros flakes que se sacaron al mercado en su momento. ¿Cuál es el problema, digamos, de las hojuelas de maíz inflado? Que cuando nosotros consumimos este tipo de producto, el 79%, o sea, el 80% del producto es carbohidrato y de ese carbohidrato es muy poco lo que hablamos de fibra o de carbohidrato no disponible. Fíjense que tenemos un 80% de carbohidrato, donde solamente el 4% es alimento no disponible o fibra y el resto son carbohidratos que van a ingresar al torrente sanguíneo. En una pequeña porción, estamos hablando de 100 gramos, estamos hablando de que todo eso prácticamente va a entrar a nuestro torrente circulatorio, esos carbohidratos. Entonces, el maíz, que es uno de los primeros en los cuales se presentó esa forma de hojuela de maíz inflado, es el 80% de carbohidrato. Entonces, molecularmente lo tendríamos que ubicar en el grupo amarillo de alimentación molecular, es decir, carbohidrato. Hay otras hojuelas, por ejemplo, que se hacen con arroz. Entonces, el arroz, cuando se utiliza de la misma forma para producir un cereal inflado, deshidratado, sin agua, estamos hablando de que alcanza el 82%. Y ese 82% lamentablemente no tiene nada de fibra. Para poder sacar una hojuela de arroz, nosotros ya hemos previamente revisado el concepto de alimentos con fibra o sin fibra, y de pronto, si ustedes no han visto esa conferencia contra las enfermedades, la pueden ustedes ver a través de nuestro portal oficial. Ahí hablamos de cuál es la diferencia entre el arroz integral y el arroz normal, las variedades de arroz. El arroz que se utiliza para la elaboración de cereales generalmente es un arroz que no es integral y es un arroz inflado que tiene inclusive mucho más carbohidrato. Fíjense, el 82% es carbohidrato cuando se hacen hojuelas de arroz. Ahora, recuerden ustedes que cuando ustedes compran un cereal, muy probablemente no están comprando una hojuela 100% de maíz o de arroz. Ya es más difícil conseguirla así. Ahora se mezclan, precisamente para incrementar el contenido de fibra, que es una de las cosas que les han solicitado la industria de alimentos, los entes reguladores, para que se incremente el valor biológico y se disminuya la carga de carbohidrato del producto. Ahora, si hacemos un cereal de hojuelas de trigo, que también es complicado, ya casi no se consiguen, pero pueden haber, digamos, en diferentes países, hojuelas de trigo inflado. Aquí hablamos de que este tiene solo el 76% de carbohidrato. Fíjense que este tiene ya un poco más de fibra. Entonces, dentro de las tres opciones de hojuelas, el más sensato sería el trigo, a pesar de que tenga gluten, pero tiene más, entre comillas, fibra, que los demás, que en este caso sería el maíz y en este caso sería el arroz. Fíjense, en este caso, entonces, casi lo mismo en promedio, estamos hablando entre el 70% y el 80% de un cereal o de una hojuela es carbohidrato. Entonces, el problema es que en una pequeña cantidad tenemos una gran concentración de carbohidrato con un muy bajo aporte de fibra y eso es lo que hace que las hojuelas de maíz, de arroz o de trigo pues se conviertan en un desayuno que muy probablemente no sería una gran, digamos, porción servida porque en una pequeña cantidad hay una gran concentración de carbohidrato. Entonces, fíjense que hemos visto el maíz, el arroz y el trigo. Ahora, cuando una persona hace un cereal o lo sirve, la mayoría, digamos, nos acostumbraron, ya sea por publicidad o por costumbre, a que sería bueno ponerle algo de fruta. Entonces, la mayoría de nosotros probablemente le pondríamos un banano. Hay personas que le ponen fresas, hay personas que le ponen arándanos, hay, digamos, personas que le ponen moras. Bueno, en fin, hay muchas frutas que se suelen mezclar dentro de estos platos, estos bowls con cereal. Entonces, el más representativo es el banano. Entonces, ¿cuál es el problema del banano? Que estamos hablando de que el banano es una fruta que también es muy alta en carbohidratos. Este es un banano maduro, es decir, ya pintón. A medida que el banano se va volviendo más amarillo, va concentrando más sus hidratos de carbono Entonces, fíjense aquí, tenemos entonces qué tiene o qué compone un banano. Entonces, el 20% de la estructura del banano es carbohidrato, tiene muy poca fibra, solamente el 2% y el resto son 18 casi por ciento de carbohidrato glicémico, es decir, que va a llegar a nuestra sangre y va a incrementar nuestros niveles de glucosa y nuestros niveles de insulina. Entonces, fíjense que la mayor parte de los azúcares que nos aporta un banano del 20% de carbohidratos que tiene un banano, el 8% es fructosa. Entonces, la fructosa, ya hemos también hablado de este azúcar en otras conferencias contra las enfermedades, hemos visto que la fructosa tiene un metabolismo distinto, por ejemplo, a la glucosa, a nivel, digamos, bioquímico, a nivel hepático y es una de las frutas que tiene la potestad de subir mucho más rápido los triglicéridos en sangre y sobre todo de hacer un mecanismo que se llama lipogénesis de novo, que es uno de los mecanismos por los cuales incrementamos con mayor medida las cifras de ácido úrico en sangre. Entonces, por eso, digamos que las personas que no han visto quizá las otras conferencias contra las enfermedades, pueden ustedes revisarlas, ahí hemos hablado en detalle de este tipo de azúcares, la diferencia que tienen los diferentes tipos de monosacarios, la glucosa, la fructosa, la galactosa, en diferentes preparaciones o en diferentes alimentos, en este caso como las frutas maduras. Entonces, fíjense que en este desayuno que hemos estado viendo, donde hemos hablado de la hojuela de maíz, la hojuela del arroz, la hojuela del trigo, ahora acompañada con bananos, estamos hablando de cuatro carbohidratos diferentes. Ahora, muy probablemente nos falta el último que se le agrega a un plato de cereal. El cereal, por lo general, se le agrega leche de vaca o era lo que comúnmente se hacía hace 40 años, porque 40 años atrás, por lo general, no habían bebidas, digamos, vegetales, lo que llamamos ahora leche de almendras o leche de coco o leche de algunos vegetales, que no es leche, sino es un fluido similar en color a la leche. Entonces, pues, el consumo en su momento era de esa forma, era una hojuela con fruta y con leche de vaca. Hablemos de hace más o menos 40, 50 años, la leche no tenía un proceso de deslactosado, tampoco tenía un proceso de descreme, digamos, que existe ahora, pero hablemos de una leche normal, o sea, una leche normal de vaca, pasteurizada, con su contenido completo en grasa, eso es lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, un vaso de leche, tenemos alrededor del 5% de su composición es carbohidrato. Entonces, el vaso de leche, cuando ustedes lo consumen, vamos a verlo aquí un poquito más grande, fíjense, ¿por qué la leche no es proteína? Porque el aporte de proteína es menor al aporte de carbohidratos, entonces, por eso, no podría ser clasificada como una fuente proteica. Ahora, en grasa, el mismo porcentaje, el 3%, entonces, tampoco podemos ponerlo como si fuera un grupo molecular grasa, porque es mayoritariamente lo que se está consumiendo, el 5% es carbohidrato. De eso, la mayor parte que se estamos consumiendo es, en este caso, lactosa, si la leche es entera. Cuando la leche se deslactosa, también hicimos una conferencia explicando la leche, hablábamos del proceso de cuando se deslactosa, simplemente se vuelve, en este caso, glucosa con galactosa, pero no se quitan los carbohidratos, es decir, no se remueven del líquido. Entonces, fíjense que les estoy mostrando esto, así, de esta forma, porque, si se dan cuenta, hemos hablado ya de 5 alimentos de un mismo grupo, o sea, 5 alimentos que hacen parte del grupo de los carbohidratos. Entonces, fijémonos, acá, en esta imagen que nos va a describir qué sucede en nuestro cuerpo humano cuando consumimos un plato de esas características. Digamos que consumimos un cereal de la siguiente forma. Pusimos leche, ya la vamos a ver un poquito más grande. Le pusimos, entonces, una hojuela que estaba hecha de trigo, de arroz, de maíz. Ahí tenemos 3 carbohidratos que hacen parte de la hojuela, más un carbohidrato que viene de la leche, más, por ejemplo, si le picamos un bananito, si le pusimos fresita y le pusimos arándanos para darle antioxidantes y vitaminas, pues, el problema es que estamos consumiendo diferentes tipos de carbohidratos. Tenemos un carbohidrato, entonces, de la leche, el carbohidrato, en el caso del trigo, el carbohidrato del arroz, vamos por 3, el carbohidrato del maíz, vamos por 4, y 3 carbohidratos más que vienen de la fruta, hablamos de 7 carbohidratos para comenzar el día. Entonces, ¿qué es el problema de hacer esto? Que cuando ustedes combinan estructuras, digamos, los carbohidratos hacen parte de la misma familia, claro, pero son diferentes en tamaño molecular. Entonces, cada molécula es distinta. Entonces, por eso, aquí en esta gráfica, ponemos el que más rápido llegue a la sangre. ¿Cuál es el más rápido para llegar a la sangre? En este caso, la leche. Precisamente porque ya está líquida. Ahora, después llegaría el trigo, después llegaría el arroz, después llegaría el maíz y seguirían entrando entonces las frutas que volverían un poco más lento la entrada a sangre por lo que llamamos la fibra que hace parte de la matriz del carbohidrato que tienen las frutas. Entonces, ahí el problema es ese, que vamos a disparar insulina, en este caso, por la leche, insulina, en este caso, por el trigo, insulina por el arroz, insulina por el maíz, insulina por el banano, insulina por la fresa, insulina por el arándano. Entonces, el páncreas tiene que hacer un trabajo muy grande para poder procesar tantas estructuras. El estómago, cuando recibe esa cantidad de carbohidratos, va procesando, como ustedes están viendo ahí, ese es un ejemplito, digamos, de un alimento como una hamburguesa, se va volviendo entonces líquido, se van convirtiendo estos alimentos en moléculas, esas moléculas van vaciándose aquí en el duodeno, llegamos a la primera porción del intestino delgado, y aquí ya comienzan a encontrarse entonces los jugos digestivos del páncreas, los jugos digestivos de la vesícula biliar, y los alimentos comienzan a pasar por el intestino delgado. En el intestino delgado es donde se lleva a cabo el secreto de la nutrición humana, ahí es donde pasamos a la sangre esas moléculas. Entonces, cada molécula va a entrar en ese intestino de manera independiente. Al entrar de manera independiente, por su complejidad molecular, va a hacer que el páncreas tenga que producir entonces insulina por cada sustancia. Entonces, ¿qué va a pasar en esa persona que se toma ese desayuno de cereal con leche y fruta? Que los niveles de insulina van a ser muy altos, ¿sí? Por mucho tiempo. Es decir, más o menos a esta persona le va a durar la insulina en sangre alrededor de unas 5 a 6 horas. El problema de que tengamos la insulina tan alta es las consecuencias que tiene a largo plazo el hecho de fatigar la producción de una hormona. Esa fatiga de esa hormona va a generar una resistencia, por eso se llama resistencia a la insulina. No es que el cuerpo no produzca insulina, es que el cuerpo hace un esfuerzo enorme por usar tanta insulina. Y cuando ya no la puede usar, porque ya hay mucha concentración, es decir, nuestra sangre tiene ya entre 6 a 10 horas la insulina dando vueltas, el cuerpo tiene que generar una reacción alérgica a esa hormona. Lo que llamamos resistencia periférica a la insulina. Entonces, esto es lo que hablamos, que la convergencia molecular es lo que ha hecho que la mayor parte de las enfermedades que hoy en día se tratan, como la obesidad, la hipertensión, el hígado graso, el síndrome metabólico, no son consecuencias de que comamos mucho. La mayoría de nosotros pensamos que comemos mucho y que el problema es servir mucho cereal, que no pesamos, no medimos, no tenemos control en las porciones. Eso no es tan cierto. Lo importante no es el tamaño que se sirva, es la convergencia de moléculas la que denomina ese suceso bioquímico que nos quita el equilibrio.